Lea las instrucciones de este medicamento y consulte con su farmacéutico. Dime, ¿qué te gusta de verdad? ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero hacer algo por ti. ¿Por qué me haces un favor al sacarme de mi error y obligarme por mi parte a tratar de compensarte? Sé que aguantando mis paridas me ha salvado media vida. Y si compartimos calma y te encuentro de mañana por aquí, aunque no haya podido dormir, me acerco a ser feliz. Claro, que seguro habrá un final y me intentaré olvidar como si no fuera a ocurrir. Tengo miedo de que alguna vez mire atrás y tú no estés, de volver a lo que fui. Entonces saco lo peor y me siento un perdedor. Pienso que no te merezco, me imagino un mundo reino. Y parezco un puto idiota esperando que respondas. Cuando te mandé un mensaje y no sé qué coño haces sin hablar, consigues que todo vaya mal, que todo vaya mal. Que tendría que tener más confianza en las personas, que si nunca me fallaste no lo vas a hacer ahora. Que soy algo despreciable por sentirme de esta forma y no lo puedo evitar. Quiero hacer algo por ti. Quiero hacer algo por ti. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.